Oh oh, y ahora vamos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón ¡Echalo pa'lante! ¡Vaya! Dime que te gusta mami Esto que te gusta bien, sabiocho Dime que te gusta mami Lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Esto que ahora tú está bailando Espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Los chicos de la playa Camarón, caramelo, camarón Este rico flora, traigo, mami Este rico Camarón, caramelo, camarón Dime que te gusta mami, esto que te gusta bien sabroso Dime que te gusta mami, lo que tengo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto que eres tú está bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, camarón